Hola, en el anterior vídeo os enseñé cómo hacer la lolita de gomas Y ahora en este vídeo, porque en el otro me queda ya muy largo Os voy a decir algunas ideas sobre cómo tunearla La primera de todo que podéis hacerle a esta muñeca es Hacerle un pequeño círculo de pelo para poner justo la parte de atrás Y que quede con ambas caras O sea, la cara de frente y la cara de frente Y la cara de espaldas Para hacerlo, vamos a usar el telar en la disposición del triángulo normal Y vamos a hacer un círculo del tamaño de la parte de atrás de la cabeza Entonces, para ello debemos coger el color del pelo que habéis usado en vuestra muñeca Y siempre de dos en dos Vamos haciendo dos para derechas del medio Dos hacia la izquierda De alto tenemos que hacer los mismos que la cabeza, que son dos Y lo mismo por el otro lado Y añadir los del medio Y cerramos Y cerramos Añadiendo dos Una vez que tengáis, digamos, el círculo Es que aquí no se ve muy círculo Pero luego ya es más redondo Tenemos que añadir una goma Atravesándolo del medio para que cuando lo montemos quede junto Y hacemos el cierre Que será tres vueltas Y ya está aquí Echamos un poco para abajo las gomas Y luego ya pasamos a tejer Y ya está aquí Le he quitado una vuelta Ahora del medio Porque con la gama y todo me estoy liando Y así lo veis Pero vosotros dándole tres vueltas Cogeis las dos de arriba Las dos de la derecha Recordad que vosotros con tres vueltas Lo que pasa es que con la cámara y todo Me cuesta más Para que se vea Y Las de la izquierda Darle tres vueltas Porque si no Si hacéis dos Aunque es más fácil de tejer Veis que queda muy abierto Y queda más feo Seguimos por la Carril de la derecha Todo hacia arriba Sin problemas Hasta llegar al del medio Bien Luego seguimos con el del medio Y el de la derecha Os salió a la izquierda Digo Ya ni sé lo que digo Y luego como todos Os he enseñado Es hacer En el medio de arriba Que es donde se juntan todas Lo que hay que hacer es pasar por todas Una goma Una goma Uy va Que me lio Una goma Y hacéis el El nudo lazo que os enseñé De otros vídeos Tiráis bien Y luego lo que tenéis que hacer Es quitarlo Entonces Cuando lo saquéis Os quedará un círculo Como este Y como veis Yo aquí lo que he añadido Es al cierre Que ya te queda suelta Otras dos gomas Para hacer como un hilo largo Que quede tres La parte de atrás Buscáis la parte de atrás Y lo colocáis Donde correspondería la cabeza Con el hilo Empezando por arriba Y ahora El kit de la cuestión Es como coser Tal cual Es ir pasando El El hilo este Que he creado Lo vais pasando Entre El pelo de atrás Y el pelo de adelante Con cuidado De que no se note Bueno Como es todo el mismo color de pelo No se va a notar Pero por ejemplo Estas zonas aquí Que hay carne Detrás de la coleta Pues intentar taparlas Para coser así Entre ellos Para que quede Mejor y más bonito O sea Si no se ve ahí La carne en medio Entonces Vais pasando La El ganchillo Y Vais pasando Por el medio El El hilo este Que yo llamo hilo Pero es goma Vosotros me entendéis No hay que tirar mucho O sea No tiene que quedar Ni muy flojo Ni muy tirante Si queda muy apretado Le vais a deformar La cabeza Ya os lo digo Porque ya me pasó O sea Si notáis esto Ya está un poco Machacado De hacer experimentos Y si lo quedáis Si queda muy flojo Luego se os va a soltar Aquí podéis usar Estas dos Por ejemplo Veis que va quedando Como cerradito Que ya no se nota Pues así Os tiene que ir quedando Aquí ya no hay Digamos Coleta Pues lo pasamos A través de la piel Sin problema Y aquí ya Podemos Hacer así Dejar dentro El color piel Y pasar entre los De color pelo Para que quede Por dentro Y aquí ya Y ya cuando quede Muy poquito Ya tiráis un poco Y se mete para Entonces veis Que queda Pues ya La parte de adelante Y la parte de atrás Que queda un poco Ya mejor De esta forma Y ahora La parte B o 2 Del turnero Ya es al gusto Como os enseñé En el vídeo Del oso conejo Pues podéis Añadirle Lacitos rosa En el pelo Lo que os queráis Donde queráis Tan fácil Como Meter el ganchillo Pasar la goma Uy va Bueno Pasarla Pero dejarla al medio Pasar la goma Y Ir haciendo nudos Para que quede el lazo O sea Podéis ponerlos Donde queráis Pues esta zona Por el medio Incluso podéis Hacer un hilo Juntando varias Y con la misma técnica De pegarlo Al La parte de atrás A la de adelante Podéis Ir haciéndole Como una diadema O sea Pues si le da Esa hay mil Ya vais viendo Como Como queréis Hacerlo Evidentemente Si hacéis la diadema Como os dije Yo diría Usar dos gomas Y Claro La zona Esta Donde llevarías Una diadema Y recordar No esconder Esta goma La de la Cara de adelante O sea La de la muñeca No Como la he añadido atrás Porque esta es la que Nos va a permitir Usarla como Para enganchar Un llavero Lo que queráis Y si tenéis miedo Que os desmonte El tinglado Pues En vez de usar Una Cuando cerréis La muñeca Podéis usar dos Eso ya Como veáis Cada uno Y bueno Espero que os haya gustado El tutorial De la muñeca Y Y ya me comentáis En las redes En el blog O donde sea Y ya nos vemos En el siguiente vídeo